El extraño narrador Historia de Reddyn ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Capítulo 6 Punto de vista de Bayem A veces me preguntaba por qué nos necesitaba De todos modos, a las máquinas les fue mucho mejor en el trabajo manual Mi mejor suposición era que había un límite en el número de tareas en las que podía concentrarse a la vez Una vez más, me encontré odiando al maestro Detestando mi existencia Una niebla de cansancio me oprimía como siempre Habían pasado días desde la última vez que dormí Una parte de mí quería acurrucarse en el suelo y dejar que todo se volviera negro Para tener paz por fin Mi respiración era entrecortada y el sudor me perlaba la frente El aislamiento del traje de vacío mantenía fuera el frío gélido del planeta helado Pero también mantenía mis propios gastos de calor Miré a mi hijo, Kel Que me estaba ayudando a empujar un cubo de mineral de hierro hacia el elevador del túnel minero Podría luchar contra el dolor y el cansancio por él El pobre niño, nacido en un mundo implacable Que no conoce nada más que la servidumbre Necesitaba a su padre cerca Aunque solo fuera para sentir un toque de amor y calidez Una extraña sensación de déjà vu se apoderó de mi mente Un momento antes de que sucediera Sin previo aviso El suelo tembló bajo mis pies y empezaron a llover estalactitas desde arriba Debe haber sido algún tipo de actividad tectónica La mayoría de los planetas no experimentaron el fenómeno Pero sabíamos que en los que sí lo hicieron Podría causar estragos en las estructuras artificiales Teníamos que abandonar la mina ahora Antes de que nos enterraran Un grito resonó desde más abajo en el túnel Pidiendo ayuda Reconocí la voz de la novia de mi hijo Kel Palabras llenas de dolor Mi hijo se volvió en la dirección de su llamada Y pude imaginar la preocupación arrugando su rostro A través del casco opaco Papá, ya vuelvo Continúa tú solo Kel salió corriendo Antes de que pudiera intentar detenerlo El terror corrió por mis venas ¡Kel! ¡Kel no! ¡Hijo! A lo lejos sentí una mano agarrar mi hombro Y la mina se disolvió en la oscuridad Desperté Mis ojos se abrieron Y me di cuenta que estaba en esa extraña nave La criatura pálida que se hacía llamar Rikov Estaba de pie junto a mí Su expresión parecía preocupada Me froté el punto dolorido detrás de la oreja Donde me habían inyectado un implante de lengua Las crestas de una fina cicatriz presionaron contra mis dedos Sirvió como confirmación de que los acontecimientos del día anterior Eran reales y no un sueño febril ¿Estás bien? Preguntó Rikov Estabas hablando entre sueños y sonabas algo molesto Suspiré Imágenes de mi hijo todavía revoloteaban por mi mente Estoy bien Fue solo un mal sueño Ella sintió deteniéndose por un momento Dime, camarada ¿Quién es Cal? Él Él es mi hijo Él está muerto Cuánto lo lamento Sé cómo se siente perder un hijo Es una mueca como si sufriera mi dolor Es lo peor por lo que un padre puede pasar ¿Tú perdiste un hijo? Así es, extraño Mi hija menor, Alina Tenía solo tres años cuando el cáncer La arrebató de mis brazos Es una enfermedad terrible que pone tu propio cuerpo en tu contra Ella luchó tan duro A través de tanto dolor Hicimos todo lo que pudimos a nuestro alcance Pero ninguno de los tratamientos hizo nada Sé que habría tenido mucho que ofrecer al mundo Si hubiera tenido una sola oportunidad Lo siento, Rikov Se escuchaba que era muy joven Una lágrima resbaló por mi mejilla Que él era mi hijo único Hubo un terremoto y nuestras minas estaban derrumbando Volvió corriendo para salvar a su novia Quizás si hubiera ido con él Las cosas hubieran sido diferentes Pero huí como un cobarde Nunca logró salir ¿Qué clase de padre soy? El seño de Rikov se hizo más profundo Basta No puedes culparte a ti mismo, Byron Yo mismo he caído en esa trampa de la vida No es tu culpa A veces simplemente no hay nada que puedas hacer Es algo que tenemos que aceptar Que va a suceder Y que no podremos cambiar Escuché un tintineo Y sentí sus manos cerrarse firmemente alrededor de mi muñeca izquierda Vi como insertaba un alfiler en las esposas Y con un clic La banda se desabrochaba La piel donde había estado la sujeción estaba irritada Un tono violeta oscuro persistía en su lugar Rikov también me liberó el brazo derecho Y luego retrocedió unos pasos cautelosos Sus ojos no me dejaron ni por un momento También noté su mano flotando sobre su cadera Donde parecía tener un arma escondida ¿Acaso pensó que iba a balanzarme sobre él? Como una especie de animal salvaje Nuestras interacciones no deben haber aliviado todas sus sospechas Me estiré con movimientos lentos y deliberados Y luego me puse de pie No estaba claro por qué me habían liberado Pero tenía que haber algo que querían de mí Rikov se quedó mirando unos instantes más Y luego relajó ligeramente su postura Vamos camarada Sígueme Fue una corta caminata hasta nuestro destino Un hangar bombardeado de elegantes cruceros Unos cuantos trabajadores inspeccionaban el estado de la nave Y realizaban reparaciones Pero la mayor parte del personal trabajaba sin ninguna asignación Los sonidos de charlas y risas zumbaban en el aire La atmósfera alegre me era ajena Mi gente no había poseído tal espíritu en décadas Los miembros de la tripulación se callaron al notar nuestra entrada Y todos, todos los ojos se volvieron hacia mí Una ráfaga de susurros recorrió la habitación Agaché la cabeza La ansiedad burbujeaba en mi pecho Era probable que algunos de ellos Albergaran sentimientos negativos hacia mi especie Por lo que dudaba que mi presencia fuera bienvenida aquí ¡Atención! ¡Quiero que todos escuchen! Estoy a punto de hacer una llamada con el general Kilom Y repasaremos los detalles de la misión Así que quiero a todos en sus posesiones ¡Ahora! Sacó un holopat de su bolsillo y ojeó algunas pantallas Miré por encima de su hombro Mientras aparecía el ser de tres ojos de mi primer interrogatorio Hola comandante Dijo el general Las naves furtivas deberían haber llegado como usted solicitó Así es general Lo tenemos aquí mismo Gracias No estoy seguro de cómo convenciste a tu portavoz Años de práctica comandante Las palabras estuvieron marcadas por una satisfacción engreída Sin embargo Ella no se equivoca al decir que nos estás espiando ¿Te importaría explicar un poco eso? El comandante se movió torpemente Nosotros espiamos a todo el mundo La federación nunca ha sido particularmente transparente con nosotros De todos modos ¿Recibiste el plan que te envié? Así es comandante Así es comandante Pero Solo tengo una pregunta El general Killon suspiró Con una expresión exasperada en su rostro ¿Son todas tus ideas así de locas? ¿Qué? No veo el problema con eso Pero ¿Acaso estás diciendo que tienes algo mejor en mente, general? Ah, bueno No Todo está elaborado basándose en la información que nos ha proporcionado bien Ahora Tenemos una distribución aproximada del planeta Hay 12 asentamientos principales Y el resto de la población está desplegada fuera del mundo Hoy vamos a evacuar el más grande Nuestros cazos enfrentarán a las fuerzas de la IA en órbita Manteniendolas distraídas Mientras las naves furtivas descienden sigilosamente para rescatar a la gente Eso tiene sentido, ¿no? Así es Pero ese no era todo el plan, comandante Dejaste algunas cosas fuera Como dejar que Villa envuelen una nave furtiva Las limitaciones de tiempo imposibles Y también la parte de las bombas antimateria, comandante Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de lo que había dicho el general Kilón ¿Su estrategia me involucraba como piloto? Después de años de servicio militar obligatorio Lo último que quería era volver a sumergirme en la guerra Rikov se encogió de hombros Hay sentinelas mecánicos apostados por toda la ciudad Vigilando a la gente Se notaría a los humanos que caminan por ahí Pero Vien no se destacará Si eliminamos inmediatamente a los sentinelas e intentamos evacuar a los civiles Podrían vernos como una amenaza y luchar Necesitamos que Vien nos convenza de venir con nosotros ¿Realmente crees que puedas completar todo esto en 40 minutos? La IA matará a la gente si sospecha que está perdiendo Como vimos tú y yo, no permite la posibilidad de captura Así que destruir todas sus fuerzas y reservas está afuera de la mesa Se trata más bien de ganar tiempo Le daremos a Vien 20 minutos en tierra Y luego eliminaremos a los sentinelas Tenemos unos 20 minutos más antes de que lleguen los drones de seguridad Y para entonces Ya debe de estar cumplida la misión Está bien Bueno, ¿y qué hay de las...? ¿Las bombas antimateria? La IA no puede darse cuenta de que la gente escapó Si convertimos toda la ciudad en cenizas Con suerte pensará que están todos muertos Hay tantas cosas que podrían salir mal en esto Todo tiene que ser perfecto Pero tendrá mi apoyo, comandante Pero no haga que me arrepienta Hablaré con usted después de que se cumpla la misión Lancé una mirada en blanco al suelo cuando se terminó la llamada Mi nombre fue mencionado demasiado en sus planes para mi gusto No quería participar en el riesgo El peligro de todo esto ¿Podría realmente convencer a todo un asentamiento para que se vaya con soldados alienígenas dentro de su plazo? Era muy poco tiempo Ricot me miró sonriendo con confianza Bueno, ya escuchaste todo eso bien ¿Qué dices? ¿Estás listo para salvar el día? Mil razones para no estar de acuerdo pasaron por mi mente Podría haber consecuencias por rechazarlo Pero sabía que no era un héroe Por lo que a mí me importaba Podían meterme en una celda y tirar la llave Era preferible eso a volver a casa Todo lo que tuve que hacer fue pronunciar una negativa categórica Pero, en cambio Las palabras que salieron de mi boca Fueron Cuenta conmigo ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Capítulo 7 Punto de vista de Vigen Agradecí que mi compañero humano estuviera pilotando la nave furtiva Con la amplia variedad de botones y palancas en el interior Era poco probable que mi experiencia de vuelo se hubiera traducido en algo Podría simplemente sentarme Admirar la vista Y tratar de calmar mis nervios Nuestro descenso a través de la atmósfera había sido lento y metódico Ya que los humanos deseaban observar el paisaje en lugar de cargar a ciegas No estaba seguro de cómo podían distinguir algo desde esta altitud Para mí Las estructuras siguientes eran poco más que contornos borrosos Debieron haber visto suficiente Porque unos minutos más tarde Una serie de coordenadas fueron llamadas a través de nuestros auriculares Cuando se conectaron a nuestro sistema de navegación Marcaron un lugar de aterrizaje en las afueras de la ciudad Nos sumergimos hacia el suelo En un ángulo mucho más pronunciado que antes El resto de nuestra formación nos seguía de cerca Este era el momento de la verdad Las náuseas subieron en mi garganta Mientras me preocupaba de la posibilidad de ser detectado Sin la cobertura de las naves para ocultarnos Me sentía vulnerable y expuesto Humano, ¿somos realmente invisibles? Le dije Él resopló molesto Mi nombre es Car, no humano Devorador Froncí el ceño, confundido por su respuesta ¿Devorador? Oh, así es como llamamos a tu especie Supongo que no es el nombre real Respondió Ya sabes ¿Por qué destruyes todo lo que entra en contacto con tu especie? El nombre que nos habían dado Confirmó mi sospecha sobre cómo nos veían los humanos Las francas miradas de hostilidad lanzadas hacia mí en el hangar Fueron una buena pista Pero escuchar a uno de ellos expresar esos sentimientos en palabras Me impactó de manera diferente Me dolió darme cuenta de que nos veían como poco más que una plaga para el universo ¿No te agrado, Car? Me aventuré a preguntar Así es, tienes razón No tengo idea de por qué estamos ayudándolos El humano se volvió hacia mí Con el ceño froncido estropeando sus rasgos Ustedes fueron cómplices de todo lo que hizo la maldita Y ah, miles de millones de personas inocentes han muerto a causa de sus acciones ¿Y ahora te haces la víctima? Me encogí bajo la intensidad de su mirada No lo entiendes, Car ¿Ah no? Entonces hazme entender Todos los que se opusieron murieron Como mi padre Mi voz tembló al recordar ese fatídico día Él era policía Y cuando los drones llegaron a nuestra ciudad Se unió a su defensa Poco después encontraron su cuerpo Chamuscado hasta quedar irreconocible por fuego de plasma La expresión de Car se suavizó Oh, lo lamento Yo solo tenía siete años entonces Los que sobrevivimos fuimos conducidos a campos de concentración Nos llevó al punto de ruptura física Y si no caías de agotamiento Bien podías morir de enfermedad Cualquiera que desertara o se revelara Sufría una muerte terrible y se convertía en un ejemplo público Con el tiempo Pierdes la esperanza Y simplemente harás lo que quieran Si no lo haces Alguien más lo hará de todos modos El humano estaba callado Lo que esperaba fuera una señal de que mis palabras le habían llegado Para que esta misión fuera un éxito Necesitaba la cooperación incondicional de mi socio No podíamos darnos el lujo de que se gestaran hostilidades entre nosotros De todos modos no respondiste mi pregunta ¿Estás seguro de que somos invisibles? Carol ofreció una sonrisa tranquilizadora Deberíamos de serlo No hay nada de que preocuparse Así que solo relájate Al decir eso señalé un indicador parpadeante en la pantalla de armas Bueno, entonces ¿qué es eso? Sus ojos se fijaron en las flechas rojas Que se acercaban rápidamente a nuestra posición El color desapareció de su rostro Una visión que me hizo estremecer La mayoría de los humanos estaban bastante pálidos en su estado normal Pero Carr se había vuelto tan pálido Que parecía un cadáver Temí que se desplomara delante de mí ¡Maldita sea! ¡Nos han descubierto! ¡Misiles en camino! ¡Prepárense para el impacto! Momentos después El barco fue sacudido por una violenta colisión Mi cuerpo se tambaleó hacia adelante Solo para ser arrojado hacia atrás a la silla por el arnés de seguridad El aire salió de mis pulmones Y mi cerebro parecía vibrar en mi cráneo Una sensación de mareo nubló mi mente Que solo se agravó cuando el barco entró en picada salvaje Vi a Carr tirando desesperadamente de la columna de control Pero eso no hizo nada para estabilizar nuestro vuelo La necesidad de vomitar se hizo más fuerte A medida que nuestra aceleración aumentaba Era cuestión de segundos antes de que nos estrelláramos contra los campos de abajo Así es como terminaría todo Me hubiera gustado decir que acepté mi muerte con calma Pero la verdad Estaba aterrorizado Mi último pensamiento antes del impacto Fue mal decirme Por haber aceptado este plan demencial Preguntándome por qué había actuado en contra de mi juicio Hubo una sacudida cuando la nave se estrelló contra el suelo Seguida de un chirrido cuando se rompió en varios pedazos Objetos sueltos y escombros cayeron a nuestro lado Y pensando rápidamente Me agaché para protegerme en la cabeza Patinamos sobre la tierra durante lo que pareció una eternidad Antes de detenernos finalmente Aparte de algunos cortes y magulladuras menores Estaba ileso Pero no se podía decir lo mismo de la nave Al mirar la franja de devastación a mi alrededor Pasó por mi mente que un transeúnte podría haber confundido los restos de la nave Con la obra de un ciclón Fue un milagro que la cabina en su mayor parte permaneciera intacta Me sorprendió bastante estar todavía vivo Pero ahora no parecía el momento de celebrar El olor acre del humo llegó hasta mi nariz Lo que sugirió que era necesario una pronta evacuación Mi arnés fue bastante fácil de desabrochar A pesar de que me temblaban las manos Ahora solo quedaba salir al aire libre Antes de salir de la nave Pensé en comprobar cómo estaba Carl Solo para asegurarme de que estaba bien Cuando mis ojos se posaron en el humano Mi alivio se convirtió en consternación Estaba desplomado en su silla Sin responder Un extraño líquido carmesí resumaba de un corte En la parte posterior de su cabeza Manchando su cabello color rubio Supuse que era sangre A pesar de la coloración inusual que ésta tenía Corría a su lado sacudiéndolo por los hombros No, no, no Despierta Los ojos del humano se abrieron Y gimió de dolor Me sorprendí bastante Si mi especie hubiera sufrido ese tipo de lesión en la cabeza Probablemente estaríamos muertos Recuperar la conciencia habría estado fuera de discusión Pero claramente los humanos parecían ser más resilientes La pregunta era en qué medida le afectarían sus heridas Y si podría caminar por sus propios medios Carl observó mientras le desabrochaba el arnés ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? No estoy pidiendo que me cargues como una princesa, pero... Sí, por supuesto, no te dejaría aquí Respondí Pasé su brazo por mi cuello Preparándome para soportar su peso Logramos salir tambaleándonos de entre los escombros Pero Carl cayó de rodillas unos cuantos pasos dentro del campo Era evidente que no estaba en condiciones de andar de un lado a otro Con suerte El resto de nuestro séquito todavía estaba en condiciones de volar Le daría cierto consuelo saber que estaban ahí afuera Preparando un grupo de rescate El humano presionó una mano sobre su herida Haciendo una mueca ¿Qué tal si descansamos un poco aquí? Necesito un momento Está bien Claramente, el maestro... Digo, la IA sabe que estamos aquí ahora No creo que fuéramos invisibles como lo dijiste ¿Qué hacemos exactamente ahora? Yo pregunté Improvisamos Gruñó Nuestro mayor error fue confiar en la tecnología de la federación Pero para empezar era un plan terrible Algo iba a salir mal La alarma corrió por mis venas cuando Carl sacó un arma de su funda Y yo caí hacia atrás en mi prisa por escapar No había sido mi intención provocarlo Pero supuse que mis críticas a su mando no fueron apreciadas Sin embargo, en lugar de apuntarme a mi cabeza Extendí un brazo para ofrecerme el arma Por favor, dime que sabes disparar uno de estos, Villen Bueno, no exactamente Solo nos entrenan en combate aéreo Lanzó un suspiro desasperado Está bien Entonces estamos jodidos Hay tres drones acercándose a tu izquierda Y supongo que no son nada amigables Efectivamente Un trío de drones de seguridad se acercaba desde la ciudad El instinto de huir fue abrumador Pero logré mantenerme firme Carl no merecía morir solo Había abandonado a mi propio hijo para salvar mi pellejo Pero no iba a cometer el mismo error dos veces Lidiar con esa culpa de nuevo Sería difícil de soportar Mi única esperanza era que a un humano herido Pudiera prevalecer contra un escuadrón de ejecutores mecánicos Los de su especie no tuvieron problemas para derrotar a la IA en encuentros anteriores Pero estas circunstancias eran muy diferentes Tal vez era pedirle demasiado a Carl Pero incluso en su estado debilitado No estaba listo para descartarlo todavía Por favor, Carl, sálvanos Hola que tal mis queridos amigos extraños Espero les haya gustado la historia En esta ocasión traemos los siguientes capítulos de ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Esta historia de ciencia ficción que la verdad me ha gustado bastante narrarla Y la cual me ha tenido al borde de la silla para saber qué pasará en los siguientes capítulos Y créanme, las historias que siguen son bastante buenas Así que si te está gustando No olvides comentar, compartir y dejar tu like Eso me ayudaría a que el algoritmo me dé más visibilidad en YouTube Sin nada más que comentar Nos vemos en una próxima historia Mis queridos amigos extraños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!